...de tu amor... ... Перcío no me quieras que yo voy y no te puedo hallar ¿Dónde Peroste? ¡Vale! Al otro lado Para que quiero tú, porque tus labios no me quieres ya besar Abajo Hacia el mar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar, la vertidia de tu amor ¡Adelante! 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 ¡Final! ¡Mujer!